Para hoy es medida de fuerza en todos los centros asistenciales de salud pública de la provincia. Está todo el interior en medida de fuerza. Hoy en el día también distintos centros asistenciales y servicios de los hospitales. A pesar de esto, tenemos hoy una presencia de los directivos en el Hospital San Juan, los dos directivos, tanto la directora asistencial como el director general, gritando, extorsionando a la gente, lamentablemente, y como si fuese poco, hablando con el tema respecto de lo que es la corrupción que hizo con las guardias, de untar guardias prácticamente siderales a ciertos jefes y amigos de los directores para desmovilizar. Esto es por detrás de que no se investiga la corrupción de las guardias ni la transparencia de las guardias y son cifras muy grandes, muy elevadas y lamentablemente el resto de los trabajadores trabaja por miseria acordado por gremios como ATE y ATSE. ¿Cuál es el acatamiento por parte de los trabajadores al paro? Bueno, en el paro, el paro hoy en el día estamos atendiendo solo la emergencia y la urgencia. Realmente son muy pocos los consultorios externos, más los que los directores pusieron que den los turnos y fue un desencuentro total en el cual, en medio del paro, ellos obligaron a dar los turnos, obligaron a los trabajadores a no venir a la medida de fuerza. Es más, llamó a la policía para presenciar y amedrentar a los trabajadores y él dice que no es una extorsión esto. Termina discutiendo recién que eso no es una extorsión. ¿Cómo no va a ser una extorsión donde ellos, nuestro propio hospital, porque somos el pueblo y somos los dueños del hospital, ellos son los administradores, dejan de ser los dueños. Por lo tanto, nosotros les exigimos que revea la situación porque acá la gente se enferma más. Los pacientes les dijeron, nosotros venimos pidiendo turnos de meses y meses que nos dan y que lamentablemente no les han solucionado absolutamente nada. Lo peor, le están dando turnos para dentro de tres, cuatro meses, las prótesis están dando vuelta más de un año. Esto es lo peligroso para un paciente y lo peor, que la sociedad nos termine echando la culpa como si fuésemos nosotros y son los funcionarios que hacen destruir este sistema sanitario.